Necesitaremos un globo, un rotulador, papel de cocina, un pincel y una mezcla de 50% agua, 50% cola blanca. Inflaremos el globo hasta que tenga una forma más o menos redondeada. Y le haremos el dibujo que veis en pantalla. Forraremos como veis en pantalla. Por todo menos el dibujo que le habíamos hecho. Pincharemos el globo. Pincharemos el globo. Haremos lo que veis en pantalla. ¡Gracias! Para que quede más profesional lo que vamos a hacer es pintarlo y ponerle una base como veis en pantalla. Como podéis apreciar es un invento muy fácil de hacer y muy cómodo a la hora de ver la tele, estar en el ordenador o hacer vuestras cosas, ya que no te manchas la mano, solo necesitas un solo cuenco. Y bueno, espero que os haya gustado y si es así me dejéis un buen like. Adiós. 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 Adiós.